Me ríe en las heridas que yo daba por curadas con mi infección Una historia de mi vida, solamente un dejado que no va a llegar a su fin Por favor me quedo sola, y me diga de tus cosas, de tu sabor Y por espíritu al dolor, lo que no me pongo en esa luz, de locura Y por mi vida, no traer el tiempo en hablar del amor, y defenderlo Y te levanté la mano, y te levanté la mano, y te levanté el dolor Para la camisa, porque se pude mi corazón Si alguien va del dolor, lo aseguro, lo aseguro, solo voy a ser yo Ay madre, pero qué cosita Mira, no vaya a ser yo, pero tampoco va a ser tú Porque solamente se trata de un bellaú Así que es un sábado Ay, sigue papo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!